Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Quiero decirles que estoy realmente muy contento, muy entusiasmado de poder concretar en los hechos un compromiso que asumí, no solamente ante las estancias infantiles en Chihuahua, particularmente ante los padres, las madres de familia, los niños y las niñas, sino ante todo el Estado. Porque quiero decirles que cuando conocimos la decisión del gobierno de la República de cancelar el apoyo a las estancias infantiles e iniciar una modalidad distinta de ese apoyo, nosotros señalamos con toda claridad y con todo respeto que estábamos en desacuerdo, que nos parecía un gran error y que además nos podía muchísimo la generalización indebida que se hacía sobre el funcionamiento de las estancias infantiles. Porque sin dejar de reconocer o de aceptar que en algunos casos y en algunas regiones del país puedan haber abusos, excesos o malos manejos, nosotros dijimos que en el caso de Chihuahua teníamos la certeza de que no se podía generalizar y no se podía trasladar un fenómeno de corrupción que se pudo haber presentado en algunas partes a la operación de las estancias infantiles en el Estado de Chihuahua. Particularmente porque conocí el origen de este programa, un gran proyecto que se inició en la gestión del presidente Felipe Calderón y no solo porque lo conocí a lo largo de ese gobierno, sino porque estuve muy cercano de quienes idearon y de quienes concretaron ese programa, me parecía que era una obligación nuestra defenderlo. Por eso fue que, así sin más, como las cosas se tienen que defender, una vez que conocimos la noticia, yo salí públicamente a decir que en el Estado de Chihuahua ninguna estancia infantil que cumpliera con los requisitos y que llevara a cabo su labor de manera correcta se iba a quedar sin apoyo. Y ahora lo estoy cumpliendo. Ahora vamos a iniciar la entrega de los apoyos a 166 estancias infantiles en el Estado, que se localizan en 19 municipios del Estado de Chihuahua, de las 200 que existían en el Estado. Y debo decir que para mí este es un motivo de gran satisfacción, porque hay en este programa, en este proyecto de estancias infantiles, mucha experiencia acumulada, mucho compromiso, mucha generosidad, porque usted bien lo dijo en su discurso, Guadalupe, que ha venido madurando el proyecto. Están más capacitadas, están certificadas, hay ya una gran experiencia en el cuidado de manera integral. Así que para nosotros es un motivo de gran, gran satisfacción poder cumplir. Sí, nos tardamos un poco. Primero porque quisimos hacer un inventario real de las estancias en el Estado. Y no sólo eso, quisimos confirmar la convicción que teníamos de que en Chihuahua las cosas estaban haciendo de distinta manera. Eso fue lo que nos permitió tener la certidumbre ese inventario que hicimos en el Estado de las estancias infantiles. Pudimos comprobar un manejo correcto, pudimos comprobar que los niños que estaban enlistados realmente eran atendidos y que, pues, en el Estado de Chihuahua no había, como se dijo, tantos niños fantasmas. Que son niños de carne y hueso que necesitan del cariño, del cuidado, de la comprensión y del acompañamiento de sus cuidadoras esenciales, que son quienes se han formado y capacitado en estancias infantiles. Y así lo vamos a seguir haciendo. Lo hicimos incluso cuando no sabíamos de la gran batalla que las estancias infantiles darían por los cauces legales. Acabamos de tener una extraordinaria noticia, que creo que ustedes, mejor que nadie, sabe. Una noticia que se dio a conocer precisamente el viernes pasado, respecto a la orden que dictó un tribunal federal en el Estado de Chihuahua para que la Secretaría de Bienestar siga aportando recursos para la atención de los hijos de madres trabajadoras, en tanto que el retiro del subsidio, así lo ha considerado la sentencia, puede llegar a afectar el interés superior de la niñez, que es uno de los grandes objetivos de la ley para la protección de niñas, niños y adolescentes. Y claro que esta resolución no sería posible sin la batalla decidida, valiente, respetuosa pero firme que han dado las estancias infantiles de Chihuahua y realmente con su persistencia están revirtiendo una decisión que desafortunadamente afecta a los más vulnerables, a nuestras niñas y a nuestros niños. Ojalá que el gobierno de la República cumpla dicha resolución, nosotros exhortamos al gobierno federal para que cumpla el sentido y el espíritu de esta importante sentencia, porque a pesar de las suspensiones que se han dictado anteriormente por otros jueces, hoy por hoy siguen sin transferirse recursos a las estancias infantiles. Más allá de la batalla legal que yo creo que se va a ganar, el gobierno de Chihuahua y su gobernador nos reiteramos aliados de las estancias infantiles en el estado de Chihuahua. Y mientras eso no se defina o lo que tarse en definirse, nosotros los vamos a seguir apoyando con todo y a cada una de las estancias que hemos firmado el convenio. Y además lo hicimos como lo teníamos que hacer, hicimos una convocatoria de apoyos económicos. Ustedes lo saben muy bien, participaron creo que 175 estancias y quedaron dentro del programa 166 porque cumplieron todos los requisitos, estamos beneficiando a 4.325 madres, padres o tutores, en muchos casos las abuelas, y a 4.620 niñas y niños del estado de Chihuahua. Los apoyos que hoy entregamos fueron considerados en relación a la capacidad instalada de cada estancia infantil, de modo que 29 espacios con capacidad de atención de 1 a 25 niños recibirán un apoyo de 10 mil pesos mensuales, por eso el primer cheque fue de 10 mil pesos. Pero luego, 89 estancias que tienen un cupo de 26 a 50 niños, obtendrán 12 mil pesos de apoyo mensual. Y 48 centros de cuidado que tienen una capacidad mayor de 50 niños, o sea de 51 en adelante, recibirán 15 mil pesos de manera mensual. Así que la inversión que estaremos haciendo en este programa, debo decirlo, pues no es menor, se trata de una inversión de más de 20 millones de pesos, y nos gustaría insistir que en lo que el recurso del gobierno federal llega, debemos unir esfuerzos, por lo que exhortamos también a los municipios del estado de Chihuahua a sumarse con apoyos complementarios a las estancias infantiles del estado de Chihuahua. Aquí se dijo que Chihuahua está siendo punta de lanza. En realidad, Chihuahua es de los primeros estados, o fue el primer estado, en levantar la voz. Y habló de la disposición que teníamos para apoyar a estos espacios, y no podría ser de otra manera. Nosotros, desde que llegamos al gobierno, desde que yo tomé protesta como gobernador del estado, dijimos que la niñez sería una de nuestras prioridades para la formación de una sociedad realmente incluyente, igualitaria, una sociedad feliz. Y sobre todo, respondiendo a un largo acumulado de problemas sociales en torno de la niñez. Porque Chihuahua, el Chihuahua que encontramos, si lo encontramos en un grave deterioro de sus finanzas, en un persistente deterioro de la seguridad, en el tema de los niños y de las niñas, lo encontramos en un atraso histórico que estamos revirtiendo. Porque, debo decirlo, usted es mejor que nadie sabe del déficit de guarderías que hay en el estado de Chihuahua, y sobre todo en Ciudad Juárez, donde se calcula que entre 100 a 120 mil niñas y niños no tienen espacios seguros a donde ir. Imagínense el déficit de cuidado infantil. Y no hablemos de desnutrición infantil y de mortalidad infantil. Los índices en los que recibimos al estado de Chihuahua, verdaderamente desastrosos. Por ello, nosotros hemos generado una gran estrategia que se llama Chihuahua Crece Contigo, que es un programa en el que estamos sumando diversas acciones que hemos puesto en marcha para el cuidado de nuestras niñas y niños. Por ejemplo, en el 2018, dimos especial importancia a la inversión en infraestructura, en espacios y centros que propician, como ustedes, el desarrollo infantil. Rehabilitamos 46 casas de cuidado diario, 58 centros de bienestar infantil y 3 centros de atención, cuidado y formación infantil en Ciudad Juárez, con una inversión de casi 28 millones de pesos. Y vamos a continuar ampliando, rehabilitando y construyendo espacios para el desarrollo infantil, para el cuidado infantil. Debemos todas y todos seguir trabajando en este gran objetivo. La UNICEF, que es el área especializada de la Organización de las Naciones Unidas para la Protección de la Niñez, ha dicho que las inversiones en niñas y niños son importantes para crear el entorno favorable al crecimiento sostenido y equitativo, pues el desarrollo sostenible comienza y termina con los niños. Y a ustedes, nuestro respeto por la labor que realizan, porque nosotros tenemos la certeza de que en Chihuahua, quienes están al frente de las estancias infantiles, lo hacen con vocación de servicio, con honestidad y sobre todo, con mucho amor. Y todo eso se los agradece el Gobernador del Estado. Muchas gracias. Gracias.